¡Ey! Y nos vamos bailando hasta Guadalajara, compañero Allá por Zapatuan Publicidades Geobontistas ¡Saludos! Y nos vamos bailando hasta Guadalajara, compañero Andi Norales, su, 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 magistrat A ver la vecina de Alco y Manta, Tepehuacán Y a ver los muchachos de Los Vegas ¡Saludos! ¡Seguro, seguro! ¡Seguro, seguro! ¡Patrimonio Pironillo! ¡Adiós, saludos! ¡Ey! Familia, Hernández, Hernández, saludos, viejita Allá para el profe Froilán, con mucho cariño ¡Saludos! Y toda la familia Y para el profe Rubén ¡Saludos! Llega el saborcito, llega el saborcito Lo que te gusta, lo que te gusta Eso, eso A la gente de este pechame, le doy un saludo Para mi compadrito Memo Gutiérrez El Sensei Muchachos de Fantasía del Amor ¡Saludos! Para mi compadrito Víctor Royale ¡Ey! 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 Esta noche comenzamos La música de su majestad Morales Y los invitamos Todo mundo bailando Ahí ya está Para toda mi gente bailadora y seguidora ¡Saludos! ¡Jeje! Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar ¡Grac nós! ¡ravisto! ¡Venga! ¡Venga! ¡Hey! Ahí están, con mucho cariño Con mucho respeto para nuestra gente seguidora ¡Saludos! ¡Hey! ¡Ritmo y tradición! ¡Andy Morales! ¡Su suma de estar! ¡Ahora más! ¡Ahora más! ¡Ahora más! Y ahora muy bien el saborcito Lo que te gusta ¡Jeje! ¡Para que la baile sabrosa esta noche! ¡Vamos a! ¡Vamos a! ¡Jeje! Puro saborcito, puro saborcito Zumba, zumba Vamos mi gente, llegando y bailando, vamos a ver, vamos a ver Vaya, vaya, vaya Que sabor, que sabor Zumba Zumba ¡Eh! ¡Ven a más! ¡Ven a más! ¡Oye, zapate, desabrazo! ¡Oye, boela! ¡Andrés Morales, salta! ¡Salud, saludos! ¡Vaya la roya de los Zabotos! ¡Ya nos vamos, talas y caballeros! ¡Ya nos vamos! ¡Eso! ¡Todo el mundo zapateando! ¡Levantando polvo, compañeros! ¡Atrevando polvo, compañeros! ¡Estamos saludos! ¡Brincadito, brincadito! ¡La Rocita de Bocota de Reyes y Dado! ¡Saludos, Morales! ¡Amigos de Escuatrita, San Martín, Cheltipoja! ¡Salud! ¡Y para que siga bailando, siga bailando! ¡Andrés Morales, su, 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 majestad! ¡Amigos de San Felipe, les ha planificado! ¡A toro andaba! ¡Vamos, ahí vamos, caballeros! ¡A los amigos de Tecnicula, están los saludos! ¡A la gente de Chinozolo! ¡Allá por el tremendo tema! ¡Escar los saludos! ¡Comparciéndole sabroso! ¡A los amigos de Cojolomba, están los saludos! ¡A los amigos de Cojolomba, están los saludos! Para el tremendo tocho y familia Ya lo damos, reza ya lo dejamos Muchas gracias por haberles acompañado Nos despedimos La música de su majestad y morales Hasta aquí, gracias Hasta la próxima